El resultado no se les podía escapar, hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a Favre. Chidum Sancho, esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría ser. Gol, con este gol, Correa, Suárez, gol, de la Atlética de Madrid. A la pelota de Argi parece que va a llegar. Una falta de texto, lo van a echar. Ahí está y se adelantan. ¡Bam! Y se escapo de a gran ocasión. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Entró por puro coraje. ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba. ¡Gol! De la Atlética de Madrid. Calentamos la garganta. ¿Empezamos a gritar o no? ¡Begüen el tramiseño! ¡FORMIDABLE COMO DE FIN DE CABESA! ¡Ahí se abre paso a ver qué hace! ¡A JUEK! ¡Ha jugado el partido soñado! ¡HAT-TRIK MEMORABLE! ¡Ahí se viene y si se anima no clava! ¡Gracias!